Punto Info, la universidad es noticia. Arrancaron los cursos de articulación disciplinar a partir de las primeras semanas de febrero, en distintas fechas, de acuerdo a las unidades académicas y a la programación que tenían, y también de acuerdo a la oferta de qué tipo de curso disciplinar se sumaba a lo que es el curso de articulación general o común para todas las carreras de la Universidad Nacional del Litoral, que es el curso introductorio a los estudios universitarios. Así que en este trayecto están prácticamente cursando en paralelo, tienen cursado virtual y cursado presencial, y también están en las unidades académicas transitando el último trayecto de este curso introductorio, que es la parte vinculada a los campos profesionales y disciplinares, donde en este trayecto específico, cada carrera preparó para recibir a sus ingresantes diferentes actividades, vinculadas justamente a las temáticas en las cuales ellos van a incursionar a medida que avancen en la carrera, y por supuesto a la hora de finalizar sus estudios, que tiene que ver con esa profesión. Así que estamos en este momento con mucha actividad estudiantil, de ingresantes, y también por otro lado es importante destacar que la mayoría de los chicos que están hoy transitando el ingreso lo hacen a través de aulas virtuales, se configuraron más de 120 aulas virtuales, así que bueno, también es una nueva experiencia para ellos, porque son habilidades que tienen que ver también con el mundo universitario, con la ciudadanía universitaria, así que bueno, esperamos que este trayecto lo puedan completar y que puedan iniciar en forma bien, digamos, su primer año académico. Bueno, teníamos alrededor de 10.000 inscriptos al cerrar las inscripciones en el mes de diciembre y luego en el mes de febrero se abrieron algunas carreras y tenemos más de 1.000 inscriptos que se suman a esos 10.000, o sea que estamos hablando más de 11.000 aspirantes a ser estudiantes de nuestra universidad. La verdad que con los cursos ya nos veníamos preparando desde antes, desde el año pasado más o menos, yo vengo de Escuela Técnico-Química en Macaño y ya tenía una base como para empezar. Los cursos la verdad que los profes de 10 todos, se esmeran ellos en enseñarnos más, en estar siempre con nosotros, nos dan una muy buena mano en todo eso. O sea, nos sentimos cómodos, yo soy de acá de Santa Fe, pero la gente que viene de afuera, que ellos se sienten cómodos, todo, no tienen inconveniente en eso. Más que nada en la escuela no hablábamos, menos que era jodido la facultad que nos íbamos a encontrar con otra cosa y por ahí no, nos hicieron sentir cómodos en todo momento. O sea, hubo buenos tratos, todos los profesores de 10, siempre. Entonces, como que te sentís cómodo, no estás ahí, como que así como te lo comentaban dando en la escuela. Me encontré con, capaz, bastante dificultades con matemáticas, pero por ahora voy bien, increíblemente. Pero no, el ingreso bien, todo. Me sorprendió de todo, de lo grande que era, de todo el espacio, de todo me sorprendió, como que no estaba tan acostumbrada. Sí, eso, me sorprendió bastante también, que hay cosas que daba en la escuela y otras cosas que no, que me sorprendía mucho, que decía, ¿esto? ¿Esto dónde apareció? Siempre me han gustado las investigaciones, analizar esto y lo otro, pero sí, más guiado por eso, porque me gusta la biología, la química, analizar, ver, todo.